Viene con alegría, Señor, cantando, viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando, viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús resucitado vive entre nosotros. Que su presencia salvadora nos anime en este tiempo pascual y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy 14 de mayo, sexto domingo del tiempo pascual, en el que tenemos una serie de intenciones. Hoy, pues, el Día de las Madres en nuestra patria y en algunos otros países. Todo este mes de mayo, que es el mes de María, pues, diversas fechas se usan para recordar, pues, es el Día de las Madres. Es también la fiesta de San Matías Apóstol. Y mañana, lunes, la fiesta de San Isidro Labrador, patrono, pues, de todos nuestros agricultores. Y es el Día Internacional de las Familias. El 17 de mayo es el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, con la importancia, pues, que tiene y con la conciencia crítica que debemos tener ante esa avalancha, pues, de noticias o de estar incomunicados. Es también el 18 de mayo es Día Internacional de los Museos. Realmente, pues, día en que es gratuita la entrada en todos los museos del mundo y que nos permita conocer la memoria de cada una de nuestras sociedades. Y el 20 de mayo es Día de la Radio en Venezuela. Es publicista y es también Día Nacional del Clonista. Es también el Día Mundial de las Avejas. Sabemos hoy en día cómo la ecología pasa también por el cuidado de algunas de estas especies que nos sirven para equilibrar, pues, la ecología de nuestro ambiente y, sobre todo, de nuestras ciudades. Queremos matar todo bichito que hay en las casas, como las tuquecas, y resulta que se coman bien los insectos que nos puedan hacer daño. Pues, bueno, tener conciencia de lo que es ese equilibrio. Cada día más necesario en medio de este cambio climático que estamos viviendo. Bueno, preparémonos agradeciendo al Señor, pues, el que a través de la televisión, de la radio y de las redes podemos llegar a tantos hogares, sobre todo para las personas mayores, para quienes no pueden, por diversas razones de trabajo o de lejanía, acercarse, pues, hasta los templos. Por eso, iniciémoslo pidiendo al Señor perdón por nuestra falta. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Dios Todopoderoso, ten piedad. Dios Todopoderoso, ten piedad. Dios Todopoderoso, ten piedad. Dios Todopoderoso, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Señor Dios nuestro, Padre, 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 Señor Dios. Señor Dios nuestro, Padre, 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 Padre. Señor, solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo. Con tu Santo Espíritu en la gloria del Dios Padre. Padre, 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 Padre. Oremos. Dios Todopoderoso, conséganos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie en juto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen. Y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuesto siempre a dar, al que las pidiere, las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes. Es el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama, a mí, lo amará mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, pues este domingo nos recuerda así el Día de la Madre. Y qué bien que seamos agradecidos y oremos por nuestras madres vivas o difuntos. Pero que no se quede solo allí y que no se quede en un día. Pensemos en el sentido y el valor que tiene la maternidad. Porque hoy en día se ve tan acosada por tantas cosas para favorecer el aborto, para favorecer cualquier tipo de conducta. Para descuidar también lo que es la atención a nuestras parturientas en los hospitales o en las clínicas, en los sitios donde requieren una mejor atención para que no tengamos tantas muertes de madres, sencillamente por no tener la atención necesaria. Pero también para que cuidemos en la formación de nuestras muchachas y muchachos. Que no es el ejercicio libre, dejándonos llevar por la pasión, que después viene todo un embarazo en edades en que está uno para otras cosas. Todo tiene su tiempo en la vida y no es para que tengamos a tantas adolescentes, pues ya madres, con las consecuencias de todo tipo. Consecuencias afectivas, psicológicas, económicas, familiares, en fin. Lo que esto significa en cualquier sociedad y también en la nuestra para que valoremos lo que es la dignidad de la persona humana, la dignidad de cada uno de nosotros y la necesaria educación y formación que debemos tener. Estamos en este sexto domingo de Pascua, prácticamente el último domingo de tiempo pascual. Tendremos la próxima semana la Ascensión del Señor y dentro de dos semanas la fiesta de Pentecostés, con lo que concluye este tiempo pascual, esta cincuentena de días dedicados al Señor. Lo hacemos, como me han pedido, pues varias oportunidades que diga desde dónde se está celebrando la misa con este fondo tan bello y hermoso aquí en una de las capillas de la Taona, aquí en Caracas. Las de estos próximos domingos las celebraremos también aquí y vamos en diversas iglesias de Caracas celebrando esta Eucaristía para que llegue al corazón y a la mente de tanto que en cualquier parte del país y fuera de ellos, también por YouTube y de otras maneras, recibimos constantes testimonios de seguir esta Eucaristía. Que pidamos nosotros la fuerza del Espíritu, que nos haga crecer de verdad en la fe. Nos dice en ese trozo de la Carta de San Pedro que escuchamos, que es mejor padecer haciendo el bien que padecer haciendo el mal. Y una carta del siglo II, autor desconocido, que se llama Carta de Don Neto, nos dice qué significa ser cristiano. Y el ser cristiano es un ciudadano como cualquier otro dentro del mundo, dentro de la sociedad y que no tiene derecho a ningún privilegio, sino ser uno más. ¿Pero para qué? Para sembrar precisamente ese espíritu del Señor que nos haga crecer en la fraternidad, en el servicio mutuo, en la superación de todo lo que son los males que vive en nuestro mundo, que vive en nuestra sociedad, que padecemos por tantas cosas en todos los lugares y que no puede ser para olvidarnos de quienes sufren, de quienes padecen la falta de lo necesario o quienes se nos dejan. Y vemos pues lo triste que ha sido todo esto, venezolanos muertos en el camino del exilio, en Ciudad Juárez, ahora pues también en el sur de los Estados Unidos, en Teja y en tantos otros lugares. Pensemos en esa necesidad que tenemos de hacer crecer en nosotros el verdadero sentido del servicio para que aquí, en nuestra patria, podamos llevarlo pues también adelante. Bueno, pidamos al Señor y a la Virgen Santísima en este mes de mayo, recordemos mañana a todos nuestros agricultores que nos dan pues ese alimento que tanto necesitamos en la fiesta de San Isidro Labrador y que veamos en el horizonte lo que tenemos que sembrar con auténtica esperanza. Y juntos renuevemos pues nuestra fe, diciendo, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Fieles al mandamiento de Jesús que nos llama a amar a todos, unámonos en oración con el mismo Jesús, nuestro Señor, y dígamosle, Señor, danos tu espíritu. Señor, danos tu espíritu. Para que reciban el espíritu de poder, los que son perseguidos por seguir el dictado de su conciencia y por vivir y defender su integridad, roguemos al Señor. Señor, danos tu espíritu. Para que reciban el espíritu de luz, los que todavía no conocen al Señor y los que dejan de seguirle, roguemos al Señor. Señor, danos tu espíritu. Para que reciban el espíritu de amor, los que quieren crecer en el amor de Dios y de los hermanos, roguemos al Señor. Señor, danos tu espíritu. Para que reciban el espíritu de unidad, todos los que participamos en esta Eucaristía con fe y comprensión, roguemos al Señor. Señor, danos tu espíritu. Señor Jesús, derrama generosamente tu santo espíritu sobre nuestro mundo y sobre nuestra iglesia. Que Él nos conduzca hacia adelante con esperanza y nos ayude a construir contigo nuestro futuro, pues tú eres nuestro Dios y Señor por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, mi Dios? Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Oremos hermanos para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la manza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que los siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello de tu espíritu. Por eso, ahora y siempre con todos los ángeles proclamamos tu gloria aclamándote llenos de alegría. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Dios, bendito el que viene en nombre del Señor, por todos los santos cantamos para ti. Gonzalo, 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 Gonzalo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, amamos, Padre Misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que se la ha entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Padre, el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo, el Cardenal Baltasar Porras, quien preside la Eucaristía, sus obispos auxiliares y todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Consenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que, participando en tus penas y angustias, en las alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que ya se durmieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, consédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, con los apóstoles, los mártires, el Beato José Gregorio, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y preparémonos a la comunión en este domingo pascual que nos hace pedir con insistencia la fuerza del Espíritu Santo que nos acompañe siempre. Por eso juntos decimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado démonos fraternalmente la paz. Amén. 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 dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. A tu imagen nos has hecho, somos hijos de tu creación. Existe cielo y tierra, me conocías antes de nacer. Son perfectos tus caminos, y en ellos se ven tu grandeza. Adonai, Adonai, toda la tierra te canta. Adonai, Adonai. Todo el honor para ti. Adonai, Adonai. Toda la tierra te canta. Adonai, Adonai. Adonai, todo el honor para ti. Dulce como miel silvestre, grande y lleno de esplendor, es tu nombre entre los hombres que resuenen a una sola voz. Adonai, Santo, fuerte y lleno de poder. Adonai, Adonai, Adonai. Adonai, Adonai, toda la tierra te canta. Adonai, Adonai. Adonai, Adonai. Adonai, Adonai, toda la tierra te canta. Adonai, 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 todo el honor para ti. Adonai, Adonai, todo el honor para ti. Adonai, Adonai, todo el honor para ti. Adonai, 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 todo el honor para ti. Adonai, Where are you with me? Adonai, Adonai, marido y en tu corazón. Adonai, Adonai, todo el honor para ti. Gracias. Adiós. Viva María Inmaculada, la vencedora de todo mal. Y en esta casa hay una nube que al cielo sube.